En cualquier momento saldrá el secretario de Gobernación, se espera la participación de Gerardo Fernández Noroña, de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno más tarde y también pues ya lo saben los diferentes personajes como Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo mi querido Toño, esperando poder recoger las reacciones tanto de los participantes, de los invitados especiales a esta reunión plenaria de Morena como los propios legisladores y legisladoras a quienes saludamos, algunos de ellos allá en Ciudad Juárez este fin de semana en el primer informe legislativo de la diputada Andrea Chávez, en aquella la que diría Juan Gabriel, es la frontera más hermosa del mundo. Aquí estamos pues mi querido Toño, en la Cámara de Diputados, en este recinto legislativo de San Lázaro y desde donde las cámaras y los micrófonos de Sin Censura llevan todos los detalles de esta reunión plenaria. Te comparto la agenda que nos hicieron llegar, empezó desde las ocho y media aproximadamente con el desayuno en el Auditorio Aurora Jiménez. Se contó con la participación, la inauguración del licenciado Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Estaba previsto que a las diez y media de la mañana iniciara la ponencia del diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo en esta Cámara de Diputados, con el tema Retos de la Coalición Juntos Hacemos Historia. A las once de la mañana está previsto, son las once de la mañana, la participación del licenciado Jorge Nuño Lara, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. A las doce treinta se espera la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. A las dos de la tarde, la llegada del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. A las tres treinta de la tarde se espera una comida con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. A las diecisiete horas, la llegada de Marcelo Ebrard y a las dieciocho treinta la participación del doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Social, mi querido Toño. Vicente, hoy que estás ahí con ellos, con los diputados, con los congresistas y que seguramente estarás entrevistando a muchos diputados de oposición, ¿qué te parece si le pedimos a la...